Yo soy ese triste alegre que puso amor en tus manos y le pagaste con penas A medio chile anda mi olvido y al acordarme de ti empiezo la borrachera Y eso es que voy a rogarte y yo no más quiero olvidarte pisteando gotes de amare Yo soy ese triste alegre con música con la calle lo gusta donde lo piso Sabes que me vale madre pero huevo que tus ojos van a tener que mirarme Y aunque se muera de gana conmigo te la pelaste Yo soy un tipo con suerte y es una vieja cualquiera Donde te lloro dan consuelo sobra piso y sobran viejas A medio chile anda mi olvido y al acordarme de ti empiezo la borrachera Y eso es que voy a rogarte y yo no más quiero olvidarte pisteando gotes de amare Yo soy ese triste alegre con música con la calle lo gusta donde lo piso Sabes que me vale madre pero huevo que tus ojos van a tener que mirarme Y aunque se muera de gana conmigo te la pelaste Yo soy un tipo con suerte y es una vieja cualquiera Donde te lloro dan consuelo sobra piso y sobran viejas Yo soy ese triste alegre que puso amor en tus manos Y le pagaste con penas a medio chile anda mi olvido y al acordarme de ti empiezo la borrachera Y eso es que voy a rogarte y yo no más quiero olvidarte pisteando gotes de amare Y yo soy ese triste alegre con música con la calle lo gusta donde lo piso Sabes que me vale madre pero huevo que tus ojos van a tener que mirarme Y aunque se muera de gana conmigo te la pelaste Yo soy un tipo con suerte y es una vieja cualquiera Donde te lloro dan consuelo sobra piso y sobran viejas A medio chile anda mi olvido y al acordarme de ti empiezo la borrachera Y eso es que voy a rogarte y yo no más quiero olvidarte pisteando gotes de amare Y yo soy ese triste alegre con música con la calle lo gusta donde lo piso Sabes que me vale madre pero huevo que tus ojos van a tener que mirarme Y aunque se muera de gana conmigo te la pelaste Yo soy un tipo con suerte y es una vieja cualquiera Donde te lloro dan consuelo sobra piso y sobran viejas Yo soy ese triste alegre que puso amor en tus manos Y le pagaste con penas a medio chile anda mi olvido y al acordarme de ti empiezo la borrachera Y eso es que voy a rogarte y yo no más quiero olvidarte pisteando gotes de amare Y yo soy ese triste alegre con música con la calle lo gusta donde lo piso Sabes que me vale madre pero huevo que tus ojos van a tener que mirarme Y aunque se muera de gana conmigo te la pelaste Yo soy un tipo con suerte y es una vieja cualquiera Donde te lloro dan consuelo sobra piso y sobran viejas A medio chile anda mi olvido y al acordarme de ti empiezo la borrachera Y eso es que voy a rogarte y yo no más quiero olvidarte pisteando gotes de amare Y yo soy ese triste alegre con música con la calle lo gusta donde lo piso Sabes que me vale madre pero huevo que tus ojos van a tener que mirarme Y aunque se muera de gana conmigo te la pelaste Yo soy un tipo con suerte y es una vieja cualquiera Donde te lloro dan consuelo sobra piso y sobran viejas Yo soy ese triste alegre que puso amor en tus ojos Y eso es que voy a rogarte y yo no más quiero olvidarte pisteando gotes de amare Y yo soy ese triste alegre con música con la calle lo gusta donde lo piso Sabes que me vale madre pero huevo que tus ojos van a tener que mirarme Y aunque se muera de gana conmigo te la pelaste Yo soy un tipo con suerte y es una vieja cualquiera Donde te lloro dan consuelo sobra piso y sobran viejas A medio chil andame olvido y al acordarme de ti empiezo la borrachera Piensas que voy a rogarte Y yo no más quiero olvidarte Pinteando botes de amare Yo soy ese triste alegre Con música, con la calle Lo agüita donde lo quito Sabes que me vale madre Pero huevo que tus ojos Van a tener que mirarme Y aunque te mueras de ganas Conmigo te la pelaste Yo soy un tipo con Música 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 Yo soy ese triste alegre que puso amor en tus manos Y le pagaste con pena A medio chile anda mi olvido y al acordarme de ti Empiezo la borrachera Pienso que voy a rogarte y yo no más quiero olvidarte Pisteando gotes de amare Yo soy ese triste alegre con música con la calle Lo gusta donde lo piso, sabes que me vale madre Pero huevo que tus ojos van a tener que mirarme Y aunque se muera de gana, conmigo te la pelaste Yo soy un tipo con suerte, es una vieja cualquiera Donde te lloro, dan consuelo, sobra piso y sobran viejas Y puro calibre 50 compadre Yo soy ese triste alegre que puso amor en tus manos Yo soy ese triste alegre que puso amor en tus manos Yo soy ese triste alegre que puso amor en tus manos Yo soy ese triste alegre que puso amor en tus manos Yo soy ese triste alegre que puso amor en tus manos Yo soy ese triste alegre que puso amor en tus manos Chau. 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 Yo soy un tipo con suerte, y es una vieja cualquiera, donde te lloro, dan consuelo, sobra piso y sobran viejas. Yo soy ese triste, alegre, que puso amor en tus manos, y le pagaste con penas. A medio chile anda mi olvido, y al acordarme de ti, empiezo la borrachera. Yo soy ese triste, alegre, con música, con la calle, en la vista donde lo quito, sabes que me vale madre, pero huevo que tú. Chau. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video